¿Qué pasa futboleros? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Kiki chicos y bienvenidos al vídeo que os prometí chicos y vamos a los 800 likes, no sé si habría llegado o no porque estoy grabando el vídeo detrás del que visteis anteriormente puesto que yo estaré en la playa estoy grabando así algunos billetes para que estéis entretenidos todas las vacaciones pues aquí tenéis chicos los 11 plantillas que os prometí ¿vale? que tengo en este momento en FIFA ya queda un mes más o menos para que termine el juego y está súper exprimido y sé que lo que más gusta lo que más viste en mi canal son las plantillitas, hay algunas de verdad muy curradas que dices tú bueno qué plantilla es esta ¿no? pero bueno estas son las plantillas que tengo en este momento chicos vamos a verla, vamos a ver esas plantillitas bestiales que tenemos por ahí, voy a acercar a coger el mando Liga Mexicana, por ahí estáis viendo chicos seguramente alguna plantilla pues la verá, la ya he visto en el canal esta la tengo desde que la hice, me parece una plantilla muy a tener en cuenta, es baratita este jugador Gullit Peña como la apellida, es un auténtico, es una bestialidad de jugador Villalba, 14 goles, 14 partidos, 17 goles, es el culo alguno de plata diría yo el amigo Brizuela, más de lo mismo, 6 partidos, 6 goles bestial Arroyo, 6 partidos, 0 goles pero bueno es un jugador que se compra bastante bien al ataque es una plantilla muy a tener en cuenta chicos, la recomiendo si la queréis hacer, aquí la tenéis la tenéis también por el canal seguimos viendo más plantillitas, el Gaucho una plantilla que me he hecho de brasileño, ahí estáis viendo con Diego Alves, David Luiz Gabriel, Daniel Alves, Marfelo, Ramírez, Ronaldinho Gaucho, Paulinho, Lucas Moura que me encanta Jonas y Neymar, es una plantilla de brasileños que juega bonito y la verdad es que tiene muy buena pinta y va bastante bien chicos pasamos a la siguiente plantilla chicos, la casito, bueno esta ya la habéis visto en el canal esta ya la habéis visto en el canal, la subí sola ¿vale? una plantilla que habla por sí sola, es bestial, descomunal diría yo pasamos a la siguiente plantilla chicos, Barclay Premier League aquí tenemos chicos a este transfer, que la verdad es que dice, bueno es de la misma liga pero bueno, está cambiado de posición, no es lo mismo jugar de extremo derecha que de medio centro ofensivo y va, pues generalmente, bien, Rooney, como siempre digo, mejor de MC que de DC y María, Alexis Sánchez, es una plantilla baratita salvando las distancias de Hassan, ¿no? que puede ser el jugador más caro no, es de hecho, el jugador más caro de la plantilla pero no cuesta, no cuesta mucho chicos, 70.000 moneditas cuando llegó a costar 400.000 y casi 500.000 o sea que ahora mismo no es caro, es difícil encontrarlo, hay un método lo tenéis por ahí por YouTube, que se encuentra fácil cambiando el baremo de precios pim pam y actualizándolo, actualizando el mercado finalmente lo consigues pues bien chicos, plantilla barata de la Premier League pasamos a la siguiente plantilla seleccionada plantilla League One, aquí es donde está mi dios, Ibrahimovic Ibrahimovic, ahí está, López, Encolú, Bedimo, David Luis, Aurier, Matuidi, Blyce Matuidi Conalons, Pastore, Labetzi, Ibrahimovic, crack y el amigo Lucas Moura mi plantilla, le tengo mucho cariño a esta plantilla, me gusta muchísimo y bueno, qué decir de ella, que es brutalmente buena vamos a pasar a la siguiente plantilla chicos no tenemos tiempo, se nos va la hora Perfectly esta también quizás la hayáis visto seguramente en el canal la voz que la habré subido también son las plantillas de Perfectly chicos, como veis tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 Perfectly la veis si lo hace con Pastore Tévez con Pereira Lucas Moura con Marquinhos Luis Gustavo con el amigo Naldo Joris Deportero y Mangala con Clichy una plantilla muy bonita la verdad difícil de ver por ahí es gustosa de ver y os la recomiendo que os la hagáis chicos si tenéis las moneditas siguiente plantilla BBVA una plantilla BBVA bestial ahí estáis viendo chicos Bravo Jordi Alba Piqué o también Dani Alves Parejo Luis Suárez de MCO Macherano de MCO Neymar Messi y Bale la mejor delantera posible efectuando a Ronaldo que estaría por aquí también la mejor delantera sería pues Messi aquí Ronaldo de delantero centro y Neymar o Neymar Ronaldo Messi de MCO y Bale buena plantilla chicos una plantilla descomunalmente buena pasamos a la siguiente plantilla chicos ahí está vamos a ver que hay por aquí Bundesliga francidioses seriedad argentidioses Bundesliga ahí estáis viendo chicos uff parto de MCO ahí dónde está Semi pero bueno qué cojones hay Debrin pues chicos Debrin DMCO no sé por qué no está la plantilla quién lo ha movido tío pues bien aquí tenéis chicos todo lo lo que tenéis la plantilla de la Bundesliga Roy Andres Schurrer y Robben forma una delantera brutalmente buena segundo Gunfutis ¿cómo se llama este? Kevin Debrin Junuzovic Junuzovic Naldo Rodríguez Boateng Pilser que me gusta muchísimo y Neuer que me salió en un sobre de regalo plantilla de la Bundesliga chicos pasamos a la siguiente Bundesliga Fratidioses ahí está sí Fratidioses pues bien chicos esto es lo que hay de Fratidioses Mandanda Perrin Mathieu Conco Tremorina Sif Osir mejor dicho Popba Conalons Fekir Paget Lacassette y Bea Bue que no lo he probado todavía que tenía que tenía que tenía yo aquí a Griezmann lo vendí y puse a este la verdad es que yo no lo he probado pero la verdad es que esta plantilla pinta bastante bien y da mucho miedo chicos cuando la miras seleccionar plantilla siguiente plantilla pasamos a la serie A esta mi serie A chicos no es muy cara ahí tenéis a Kelini Buffon a Rodríguez Conco Ebra aquí tenemos a Insigne que lo quiero muchísimo Mertens me encanta Pereira es un auténtico jugón Callejón de Granada Casiná el amigo Popba y Tevez una plantilla sería muy chetadísima y para terminar chicos una de argentinos que tengo por aquí argentinos vale con Baro Vero Otamendi Rodríguez nuevamente Zabaleta Banguioni Mascherano Zuculini que es buenísimo Di María Pereira nuevamente Messi y el Kunabuero vaya delantero chicos pues nada chicos este ha sido el vídeo de mis plantillas espero que os guste que lo valoráis chicos que lo votéis que dejéis vuestro like que ayuda muchísimo al canal y a continuar con todo esto y a continuar y darme mucha fuerza para el canal dicho esto chicos desearos toda la suerte del mundo nuevamente un abrazo que estéis ahí por siempre que viva el fútbol y hasta la próxima chao chao vengo con Kiki viva el fútbol es más que un hobby cicatriz son mis letras en el cuerpo como Ibrahimovic siento pasión por el grana mi corazón estará ganes o pierdas no se marchará recuerda que estoy en el bar me tendrás como el primer plato te servimos vídeos gratis super barato voy a darte un dato pa' que te suscribas yeah el arte andaluz va más allá de mi plantilla quiero un like por los vídeos que yo subo bro y así te podré poner de jugadas un zumo con los mejores goles desde mi satélite esto es Plaf con Kiki la élite rojo no lo Gracias.